Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo a este canal de Medicina Tradicional China. Este es el tercer vídeo ya de este tema, donde vamos viendo cuál es el horario de cada uno de los órganos del cuerpo, que es lo más conveniente de hacer en esa hora donde la energía, precisamente en ese canal energético, está más activa. Y algunas de las relaciones que tienen estos órganos. Vimos en el primer vídeo, que lo tienes en el canal, pulmón, que estaba más activo de 3 a 5 de la mañana, intestino grueso de 5 a 7 de la mañana, estómago de 7 a 9 de la mañana y bazopáncreas de 9 a 11. En este vídeo, pues te voy a hablar del elemento fuego. Dentro del elemento fuego estaría corazón e intestino delgado. Corazón estaría más activo de 11 a 1 de la mañana e intestino delgado de 1 a 3, de 1 a 3 de la tarde. Así que vamos a poner ya el powerpoint. Muy bien, y aquí como ves en pantalla tienes al ideograma, que representa el elemento fuego. Vamos a empezar por aquí, como te he dicho, viendo corazón e intestino delgado. Bien, tenemos aquí al corazón. Repito, igual que en vídeos anteriores, aunque estés viendo el órgano corazón, vamos a hablar del canal energético. Es un canal energético que pasa por el corazón, por lo tanto se le llama canal de corazón. Y ves que de 11 a 1 es la fase de máxima actividad, de 11 a 1 de la mañana. Y al contrario, de 11 a 1 de la noche es la fase de reposo. Cuando ese corazón tiene poquita energía, por lo tanto no es conveniente realizar actividades que lo fuercen. Ni físicas ni emocionales. Porque el corazón tiene, se dice que tiene más aguante físico que emocional. Le atacan muy fácilmente las emociones. Bien, pues, corresponde, por supuesto, al corazón, esa franja horaria. Y el corazón controla la sangre, la circulación de la sangre. Para la tradición va a ser el emperador. Para la tradición oriental, el corazón representa al emperador. Es el responsable de la circulación de la sangre, lo hemos dicho. Se refleja en una tez, la tez, la cara, el color de la cara. Son rosada y brillante. Y la tradición también dice que el corazón alberga el shen. El shen es la mente. Controla el color y aspecto también de la lengua. Aunque, por otra parte, la lengua también podemos ver el estado de todos los órganos. El corazón también controla el habla, el poder hablar, la expresión, el reírse, el compartir. Todas estas cualidades nos hablan de un corazón o, mejor dicho, de la energía del corazón en estado equilibrado. El color rojo es el asociado al corazón, es el que va a tonificar al corazón. El color rojo, por ejemplo, alimentos de color rojo van a tonificar al corazón. El sabor amargo también va a tonificar el corazón. Dijimos que un poquito, un poquito de sabor tonifica. Si nos pasamos con ese sabor, lo que vamos a hacer es generar ya un desequilibrio en este órgano. La alegría también, una persona alegre nos está mostrando que su corazón, su energía, la energía de su corazón está correctamente. Y el verano es la estación del año que se asocia con el corazón. Cuando llega, antes de que llegue el verano, hay que empezar a atrastrarse un poquito el corazón mediante puntos de digitopresión, ejercicios de Qigong, para fortalecer esa energía del corazón y que el verano, sobre todo el calor del verano, no incida en él. Bien, ¿qué podemos hacer en esta hora de 11 a 1 de la mañana, donde el corazón está en fase de máxima actividad? El corazón, para la medicina china, nutre la mente y el espíritu. Por lo tanto, es un buen horario para revitalizar el espíritu. ¿Cómo? Pues conversando, compartiendo. Aquí te dejo una lámina que he encontrado del trayecto energético del corazón. Empezaría, si te vas al dibujo pequeñito que hay a la derecha, ahí ves que comienza justamente en la axila. Ahí, en ese hueco axilar, ahí empezaría el canal de corazón. Recordaría la parte central del brazo y antebrazo, como ves ya en el dibujo grande, justo, justo por la parte central. Y terminaría en el dedo meñique, en el dedo meñique, en su lado, en la parte interna. La parte que está cerca del cuarto dedo. Ahí es donde terminaría ese canal de corazón que es bilateral. Se encuentra en los dos lados. Vamos a ver ahora un poquito la sintomatología del corazón. Cuando tenemos un desequilibrio energético en el canal energético, energético de corazón, pero que puede haber pasado ya a nivel físico. Por ejemplo, aburrimiento. El aburrimiento puede generar, porque esto va, lo he dicho también en otros vídeos, esto va en una dirección y en la otra. Es decir, si yo me aburro, porque no tengo nada que hacer, ese aburrimiento a la larga puede desequilibrar al corazón. Y si, por el contrario, tengo un desequilibrio en el corazón, eso me puede producir aburrimiento. O bien tristeza, falta de alegría, dolor en el pecho, por supuesto, alteraciones en el ritmo cardíaco, como por ejemplo palpitaciones extra, sístoles, también un infarto. Distermia, es decir, mala regulación de la temperatura del cuerpo. Sintomatología de calor, que es, ¿cuáles son los síntomas de calor? Pues llagas, rojef, un sarpullido, un herpes, bien sea herpes zóster, herpes labial, herpes oftálmico, cualquier tipo de herpes que te quema, ese quemazón, ese calor que podemos sentir, eso es un síntoma de calor y pertenece al corazón. Lipotimia, también, hemos dicho que el corazón es el que controlaba la sangre, la circulación de la sangre, por lo tanto, estados de lipotimia, desmayos. Sudores nocturnos, aquí no hay que confundir el típico sudor, la transpiración, la hiperhidrosis, eso está relacionado con el elemento metal, el pulmón, el pulmón que ya lo vimos en el primer vídeo. Aquí estamos hablando de un sudor, pero nocturno, es decir, que sucede por la noche. Esto está ya más ligado al corazón. Y las personas que tienen un desequilibrio en él, en este reino mutante, o en este elemento del fuego, pues puede que tengan una tez muy rojiza, incluso el olor que despiden es un poquito olor a quemado. Es muy sutil, por supuesto. Bien, como puntos más importantes del canal energético de corazón, he puesto este, el siete de corazón, shan, man, man es puerta, shan es espíritu, por lo tanto, fíjate qué nombre más bonito, puerta del espíritu. Es un poquito, cuando se trabaja este punto, es abrir esa puerta del espíritu, un poquito para respirar, para relajarnos. Este punto se utiliza para cuando la persona ha entrado en shock, le está dando un ataque de ansiedad, está nerviosa, algo le ha pasado, necesitamos tranquilizarla, recurrimos a este punto siete de corazón. El siete de corazón también se utiliza para problemas, a nivel de corazón, sea el que sea. Es el punto tierra de corazón, y todos los puntos tierra lo que van a hacer es equilibrar. En este caso, el siete de corazón va a equilibrar la energía del corazón. Ahí lo ves marcado, está en la línea de flexión de la muñeca, en la línea de flexión de la muñeca, ahí el puntito verde que ves de la fotografía, a la derecha del punto verde está el hueso, por lo tanto, el punto está fuera del hueso. Ahí deberíamos de poner, de poder poner una aguja. Se puede trabajar, por supuesto, con masaje. Acercas el dedo pulgar ahí, y aprietas, sueltas, aprietas, sueltas, aprietas, sueltas, aprietas y sueltas, más o menos, durante un minuto, descansas 20 segundos, vuelves a repetir. Si es una situación de emergencia, donde la persona está muy nerviosa, sigues insistiendo en el punto. Es un punto, acuérdate, bilateral. Si puedes hacerlo, lo haces en las dos manos a la vez. ¿Vale? Muy bien. Y entramos en el otro elemento del reino mutante del fuego, que es intestino delgado. Intestino delgado. La energía está más en actividad, en este canal, de una a tres de la tarde. Y su fase de reposo es de una a tres de la madrugada. Corresponde al intestino delgado. Controla la recepción y transformación de los alimentos. Lo que no vale, lo va a mandar al intestino grueso para su posterior eliminación. ¿Qué hace el intestino delgado? ¿Qué hace el intestino delgado? Separa los líquidos, los cuales manda al intestino grueso. Está relacionado también, al igual que el corazón, con el sabor amargo y el color rojo. ¿Qué podemos hacer en esta franja horaria de una a tres de la tarde? Al trabajar el intestino delgado, separando y distribuyendo los nutrientes digeridos, se recomienda caminar un poco y combinar con masajes en el abdomen. Por lo tanto, esto que se decía, lo decían nuestros padres, nuestras abuelas, hay que caminar, hay que andar después de comer, que eso sirve para bajar la digestión. Bueno, pues tenía razón. Un poquito. Caminar, moverse un poquito. No lo que hacemos muchas veces de darnos una buena comilona y como tenemos el estómago pesado, acostarnos. Eso no nos beneficia. Bien, te he puesto aquí también ahora el canal energético del intestino delgado. Y que está pintado ahí, en esa línea de color naranja. Va a empezar también en el dedo meñique de la mano. Bueno, hemos visto que corazón terminaba en ese dedo y ahora lo que va a hacer intestino delgado es empezar en ese dedo. Va ascendiendo justamente por ahí, por donde ves. Pasa por la escápula, por la escápula, cuello, y termina ahí justamente en la oreja. Canal de intestino delgado. Y un poquito la sintomatología de este canal. Cuando tenemos un desequilibrio a nivel de intestino delgado, podemos sufrir diarreas, abombamiento abdominal, es decir, hinchazón abdominal, espasmos digestivos y volvemos también como el corazón, porque los dos pertenecen al mismo elemento, la persona puede tener esa tez rojiza y desprender un sutil olor a quemado. Y vamos con los puntos. Aquí te he puesto un punto que es el 3 de intestino delgado. Hou shi. Continuidad del torrente sería la traducción y está justamente ahí donde ves. Para localizarlo tienes que flexionar un poquito la mano y cuando cierras la mano, ahí donde está el punto ordojo, ves que se va a hacer un pequeño, una pequeña ruguita. Una pequeña ruguita. Ahí tienes que apretar. Siempre tienes que apretar el punto para ejercer un estímulo. Si te duele, te está hablando del punto. Pero bueno, intenta aflojar un poquito si te duele. Es el punto de tonificación de intestino delgado. Por lo tanto, lo va a poner en marcha. Pero también es el punto maestro. Fíjate, el punto maestro del cuello y de las cervicales. Es un punto que nos va a servir para cuando tengamos tensión en la nuca, no podamos mover el cuello, por ejemplo, por si tenemos una tortícolis. Este punto nos va a servir muy bien para eso. Bien, y nos quedamos aquí en el próximo vídeo que será el cuarto. entraremos en el elemento agua donde vamos a ver riñón y vejiga. Pues nada, como te decía, en el próximo vídeo veremos estos elementos de riñón y vejiga. Espero que te haya gustado. quiero mostrarte mi página web que tiene este nombre moisesgarciablasco.com en ella podrás acceder a través de inicio un poquito quién soy yo, qué es lo que hago y al final tendrás un formulario de contacto por si quieres contactarme. en la pestaña libros puedes encontrar mis últimos libros en formato papel los tienes aquí todos con enlaces directamente a Amazon y a continuación libros recomendados de medicina china de otros autores que te pueden interesar. en la pestaña cursos podrás encontrar varios cursos que puedes realizar ahí tendrás toda la información tanto el precio como todo el contenido que necesites y en la pestaña tienda podrás encontrar los mismos libros pero en formato pdf bien